Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre los canales privados en Microsoft Teams. Los canales privados hicieron su debut en el pasado Microsoft Ignite 2019, que tuvo lugar en noviembre. Y bueno, tenía pendiente hacer este vídeo, por fin pues me he puesto a hacerlo. Para ver los canales privados, lo que voy a hacer es a un team existente, le vamos a añadir un canal que va a ser de tipo privado. Por ejemplo, supongamos que lo que vamos a hacer es añadir al team de Office 365 para IT Pros, el canal privado en el que vamos a hablar de la edición 2020, pero que sea privado, por así decirlo. Entonces lo que vamos a decir es, ok, vamos a hablar de 2020, New Book, por así decirlo. Y como podéis ver en el diálogo para crear canal, tengo lo que es la opción de privacidad. Esto ya no estaba disponible hasta ahora. Y podemos elegir entre estándar o privado. Privado significa que solo ciertas personas que forman parte de este team pueden acceder al canal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que imaginaros que en este team de Office 365 for IT Pros tengo 7 integrantes en total, incluyendo los propietarios. Pues yo de esos 7 integrantes puedo elegir quiénes van a formar parte del canal privado. Es decir, no puedo a la hora de crear un canal privado añadir nuevos integrantes que no forman parte del team. Eso ahora mismo por diseño no está permitido. De la misma forma, si estáis pensando si dado un canal que lo cree como público lo puede convertir en privado, la respuesta es que no. Y a la inversa, un canal que nace como privado no se puede convertir en público. De momento, esas son las funciones que tenemos en cuanto a la privacidad de los canales. A futuro está previsto que Microsoft haga cambios o introduzca mejoras, nuevos casos de uso en torno a los tipos de canales que se pueden crear. Bueno, hacemos clic en siguiente y fijaros que lo que me pide es lo mismo que cuando creamos un team. Me dice que añado los miembros que quiero que formen parte de este canal. De momento no lo voy a hacer porque quiero comprobar qué integrantes tengo en el team, ¿vale? Antes de decidir a quién voy a añadir. Por lo tanto, nos podemos saltar el paso. Y esto lo que hace es que crea un canal privado, que es como un canal público. La diferencia es que aparece con un candadito, es decir, solo está accesible para ciertas personas. Otras personas, en principio, no lo van a poder. Incluso es posible que otros owners, incluso es posible que los owners del team que no hayan creado este canal privado tampoco van a poder acceder. ¿Vale? Eso está bastante bien configurado. Lo que vamos a hacer es, vamos a administrar este canal. Perdón, vamos a ver la opción administrar este canal. Aquí estamos. Y vamos a ver qué miembros tengo. Bueno, tengo bastantes, ¿vale? Tengo un total de ocho miembros. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a añadir a Gustavo y a Álex como integrantes del canal para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Del canal privado. Entonces, lo que voy a hacer es hacer a lo que es la administración del canal. Fijaros que me deja añadir miembros, ¿vale? Algo que en un canal público simplemente no es posible. Es decir, en un canal público tengo muchas menos opciones. Sin embargo, en un canal privado, como podéis ver, tengo la opción de añadir miembros. Por supuesto, administrar el canal están los dos y lo puedo configurar. Vale, si hago clic en editar este canal, fijaros que la privacidad, como os decía, no la puedo cambiar. Vale, entonces hacemos clic en administrar el canal, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ver un poco qué opciones tengo. Como podéis ver, en un canal, de una forma muy parecida a lo que tenemos en Teams, tenemos secciones que puedo configurar. Puedo configurar o puedo administrar los miembros. Yo puedo añadir aquí miembros, ¿vale? Por ejemplo, vamos a añadir a Gustavo, ¿vale? Fijaros que cuando lo añado, yo puedo elegir qué rol tiene Gustavo en el canal. Puede ser owner o puede ser member. Recomendado que en un canal privado, pues, tengáis dos owners, porque si no, lo que hace es que si un owner deja este canal privado o deja de estar formando parte de un Telando Office 365, pues, o sea, incluso se elimina de un team. Lo que tiene que, hay por debajo un proceso que va a garantizar que uno de los miembros existentes se convierta en owner, ¿vale? No sigue una cierta pérdida, sino que simplemente establece, ¿vale? Este member del team del canal va a ser el nuevo owner del canal privado, porque es necesario que haya siempre mínimo un owner, ¿vale? Vamos a decir que Gustavo es owner, ¿vale? Vamos a añadir también a Alex, si me deja. Aquí está, Alex González. Le añadimos y que sea member, ¿vale? Cuando estemos listos, lo que hacemos es click en close, ¿vale? Bueno, fijaros que ahora tengo, por una parte, dos propietarios, tengo un member y hasta aquí todo perfecto. Fijaros también que en la sección de configuración de este canal privado, yo puedo configurar qué es lo que pueden hacer los members, igual que en un canal normal, ¿vale? Puedo decir si les dejamos crear, actualizar o eliminar pestañas, si pueden ver sus mensajes, etc. Lo mismo con las menciones o con el material divertido. Bueno, no lo he comentado, pero por supuesto, si yo tengo miembros invitados en el team, voy a poder añadirlos en el canal privado también, ¿vale? Una pregunta que os estaréis haciendo es, ¿y el almacenamiento de archivos dónde está? Obviamente en SharePoint lo que sucede es que cuando se crea un canal privado, se crea un sitio de SharePoint específico para ese canal privado. Es decir, tenemos muchos sitios en SharePoint online como consecuencia de lo que es la creación de teams. Fijaros que una cosa que hace la creación de este sitio asociado al canal privado es que mete en primer lugar el nombre del team y a continuación el nombre del canal privado, separados por un guión. Fijaros que como era de esperar, lo que tenemos es una biblioteca de documentos, tal cual, ¿vale? Tenemos lo que es el acceso al equipo principal desde el menú de navegación y fijaros que si intenta hacer clic en inicio, no me deja, ¿vale? Está controlando de alguna forma que no llega a la página home. Es decir, es un sitio de SharePoint online que está personalizado de una forma mínima. Otra cosa interesante que tenéis que tener en cuenta es que si yo accedo a la administración de SharePoint en este tenant, este canal privado no lo voy a encontrar. ¿Cómo lo encuentro? Pues con PowerShell. Es un tema de diseño. ¿Es posible que esto cambie a futuro? Pues veremos. A mí, desde luego, cuando supe que esto era así me pareció un poco extraño porque no lo entendía. Porque como administrador de SharePoint online, la verdad es que a mí me gustaría tener todos mis sitios, independientemente de que estén creados a partir de canales privados o no, de teams privados o no, controlados. En este caso, pues si buscamos ahora Office 365, pues en principio este sitio privado no debería aparecer, ¿vale? Bueno, tengo por aquí varios como podéis ver. Vamos a ver, Office 365 for. Vamos a cortar un poco la búsqueda. ¿Vale? Ah, pues mira, sí que aparece, ¿vale? Esto es un cambio, seguramente está añadiendo en Microsoft alguna mejora que va a hacer que los canales privados también afuera en el Admin Center. En este caso me aparece, un poco inesperado, también este tema no es un poco especial. Con lo cual, bueno, quedaros con la idea de que si no os aparecen lo podéis gestionar con PowerShell sí o sí. Y que, bueno, tiene pinta de que los sitios asociados a canales privados deberían aparecer también en el Admin Center de SharePoint online. Vale, volvemos un poco a lo que es el sitio. Bueno, fijaros que yo tengo la opción de irme al team desde el menú de navegación. Aquí está, ¿vale? Esto lo que me lleva es al sitio principal. Curioso, es un enlace al sitio principal, ¿vale? A la documentación del sitio principal. Y fijaros también que si me vuelvo a lo que es la carpeta asociada al canal privado, tengo la opción, tengo un botoncito que me dice vete a la conversación del canal. Fijaros también que me dice que esta carpeta está conectada con un canal de Microsoft Teams, ¿vale? Que esto también es una de las cosas que se había comentado. Bueno, fijaros que aquí hago clic en Cancelar y que si hago clic en Abrir, perdón, si hago clic en Abrir en la aplicación web, pues me va a abrir lo que es, obviamente, la instancia de Teams en el canal privado que he creado, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo...? Bueno, fijaros que aquí me está dando interesante este detalle de... Totalmente inesperado de lo que es el Team de Office 365 for it, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo contar de los canales privados? Bueno, por supuesto. Fijaros que a la hora de establecer conversaciones es exactamente igual que con cualquier otro canal, ¿vale? De Teams, que yo tengo mi sección de archivos directamente disponible en lo que es la sección Files del Teams y que yo puedo extender este canal privado con pestañas, ¿vale? Una cosa importante, el número de pestañas que tenemos aquí disponibles es menor que las pestañas que tenemos disponibles en canales públicos. Fijaros, por ejemplo, que no aparece la de Planner. Es un subconjunto, ¿vale? Bueno, siempre tengo la opción de Manage Apps, acceder para añadir más aplicaciones, pero fijaros que si me voy a un canal público, el número de opciones que tengo es mucho mayor, ¿vale? Lo vais a ver claramente. Aquí puedo hacer un scroll bastante curioso, ¿no? Sin embargo, si volvemos a lo que es el canal privado, pues las posibilidades son menores. Bueno, está previsto que cada vez vayan apareciendo más aplicaciones aquí. Una de las que tiene que aparecer, que lo comentaron en Ignite, es la de Planner, ¿vale? Y irán apareciendo la posibilidad de añadir más aplicaciones a lo que es canales privados de Teams. Y ya está, poco más. Os recomiendo que os veáis la sesión de Ignite sobre canales privados en Microsoft Teams. Y, bueno, seguramente publique más vídeos y más posts en mi blog en torno a los canales privados en Teams. Espero, como siempre, que este vídeo os haya resultado interesante. Y, nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!